Esta tarde fuimos a comprar algunas cosas para comer allí en Henlong Market y una de las cosas que tenemos nosotros que nos gusta probar cosas nuevas y encontramos esta fruta y allí preguntándole a los que estaban allí me dieron muy buenas recomendaciones, me dijeron que sabía como a toronja pues no sé, la vamos a probar, nunca la he probado, ellos ya la están comiendo y vamos a ver cómo es ¿Por qué nos gusta probar cosas nuevas? es porque si tú nunca pruebas algo nuevo, tú nunca sabrás ¿verdad? ¿A qué sabe eso? tal vez te gusta, tal vez no te gusta entonces si no te gusta, pues ya no la compres ¿verdad? pero nunca esperes que te digan que te digan, sino que experimentalo las cosas buenas, no las malas entonces vamos a a probarlo así como esto hemos probado otras cosas y no nos han gustado pero, miren es bien fácil, se le quita la cáscara como que fuera un lichy no sé si era la familia del lichy, no sé, pero se puede pelar así bien fácil, miren y salen las los pedacitos ¿ves? ok, vamos a probarlo sí, tiene la misma textura de lichy pero sí tiene allá a lo lejos se le siente un sabor a toronja ¿verdad, Diana? es la, es la, la fueta más cerca que, que se le puede sentir y está bien rico está bien bueno, está bien mmm bien suavecito jugosito es como que esté básicamente es como que esté mordiendo en una una jelly ¿cómo es en español? ¿una gelatina? una gelatina, ¿verdad? de esos de esas cosas que hacen de gelatina así y, pues miren nomás que tienen que tener cuidado tienen una semilla por dentro aquí oh, y eso es lo que me dijo también el muchacho, que a veces tienen gigantes y esta, mira, está grande yo creo que esta es porque ya está lista para cultivar pero acércalo, Diana acércalo ya ¿ya lo está bien? ajá ok se pela así y básicamente, miren, sale se la se la se la recomiendo aunque está un poquito cara la libra pero es una fruta está buena vale como siete casi ocho dólares la libra pero sí está bien rica ok, otra cosa que se me olvidó decirles es que dos cosas importantes y otra que no es tan importante la que no es tan importante es que no la si usted quiere no la puede no tiene que usar cuchillos cuidado no se puede usar la boca los dientes porque cuando la muerde se destripa se abre la otra es la otra es que tenga cuidado con la semilla porque la semilla es bien amarga entonces usted la siente con los dientes no la muerda porque es bien amarga la semilla la otra es lo importante es se llaman lanzones l a n z o n a n perdón n e s lanzones así se así los conocen donde los chinos los van a encontrar así que eso es lo que les quería decir lesiona y esta con naranjas y esta… con naranjas Gracias.